Bueno, ya hemos pedido el entrante, es un chip de bananas y bueno, al final son mariquitas, lo que nosotros lo llamamos mariquita, viene acompañado con guacamole y esto es carne a la boloñesa con queso gratinado por encima, mira cuando lo cogemos así, madre mía, quesito y para adentro. Espectacular, lo que me gusta de su decoración, que cuando vino pensé que me traía la cáscara del plátano y es una decoración que nunca la había visto, una cosa muy bonita. Claro, porque pican el plátano a lo largo, lo hacen en tiras largas, nosotros solemos hacerlo muchas veces redonditas, que son muy ricas, pero también están espectaculares, muy buenas.